¡Hey Watapex gente! ¿Cómo están? Hoy les traigo la manera de activar la canción de Voyage of Despair o Travesía Infernal. Para activarla necesitaremos disparar a 4 monedas ocultas que se encuentran dispersas por todo el mapa. La primera está en el inicio yendo por las escaleras de la derecha atrás de una caja. La segunda se encuentra detrás de una viga en el fondo de la gran escalera. La tercera está en el castillo de Popa por las escaleras de la izquierda en medio de unas cajas. Y la última se encuentra en el solarium dentro de un bote que tiene unas maletas dentro. La canción una vez activada tardará unos cuantos segundos en iniciarse, pero está muy buena. Sin más, soy Rascali y nos vemos a la próxima.